En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Jesús su Hijo que nos habla en parábolas Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Escuchen lo que significa la parábola del sembrador Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende Viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón Este es el que recibió la semilla al borde del camino El que la recibe en terreno pedregoso Es el hombre que al escuchar la palabra La acepta enseguida con alegría Pero no la deja echar raíces Porque es inconstante Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra Inmediatamente sucumbe El que recibe la semilla entre espinas Es el hombre que escucha la palabra Pero las preocupaciones del mundo Y la seducción de las riquezas La ahogan Y no puede dar fruto Y el que recibe en tierra fértil Es el hombre que escucha la palabra y la comprende Este produce fruto Ya sea cien Ya setenta Ya treinta por uno Con lo clara que son las parábolas Esta que meditamos El domingo antepasado Aún así Se hace necesario a veces Explicitar Explicar El sentido de estas parábolas Y Jesús Que es un maestro Tiene en primer lugar Paciencia Se da tiempo para los primeros discípulos Para nosotros Una y otra vez Como la mejor mamá Que ayuda a hacer tareas a sus hijos Como el mejor educador o catequista Se da tiempo para nosotros Pidámosle al Señor Que también nosotros Podamos Prepararnos Para esta tarea De Explicar Las parábolas Quizás sea necesario Parábolas De las parábolas Y para eso Necesitamos Formación Necesitamos Mucha más oración Que es pasar tiempo con Dios Necesitamos de la comunidad De la iglesia Porque esto no es para personas solitarias Para llaneros solitarios Decimos a veces Sino para hombres y mujeres frágiles Que caminan junto con otros Necesitamos Por cierto También Pedirle al Señor Que cultivemos estos rasgos Para traducir En el hoy Estas explicaciones Que tanta falta hacen A los que hoy día También Quieren creer Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión Del Padre Alberto Hurtado Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo El Dios que es